¡Gracias! 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 So fuck that little mouse, cause I'm an albatross I'm an albatross I'm an albatross I'm an albatross Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese and liked the cow The money, 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 ho, chinka, 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 flow Lori was a witch, yeah, a sneaky little bitch So fuck that little mouse, cause I'm an albatross I'm an albatross I'm an albatross I'm an albatross Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese and liked the cow The money, 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 ho, chinka, 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 flow Lori was a witch, yeah, a sneaky little bitch So fuck that little mouse, cause I'm an albatross I'm an albatross One, two, three, go Go, 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 go Con tantas noches que yo me la paso Pensando dónde estás y si regresarás Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Me espera en mi vida que yo te quiero abrazar Me vuelvo en lo hermoso bien que te quiero besar Recuerdo en un instante quiero volver a soñar Estuviendo tu amorita que me hace suspirar Tú eres la dueña de mi sueño y fantasía Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Nadie como tú te hace soñar Y me unidas mi vida Quiero que vuelvas a mí A protegerme a mí En tus brazos de sueño Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti 1, 2, 3, go Con tantas noches que yo me la paso Pensando dónde estás Y si regresarás Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiero que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Nadie como tú te hace soñar Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Este mar que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Que me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier modo Ain't for the things I never do Let me go, let me go to my life I hate to see you cry, but I'm not in the eyes I gotta feel you cry, but I'm not in the eyes I can fix all those nights Oh baby, baby, what about the rabbit to you? You won't see me cry, I'm hiding inside My heart is a pain, but I'm starting for you Can I get to hear songs? Can you get to metal? Can we promise we won't let go? All the things that I need Let me chant the track Let me kiss you cry, I get to know How great a up for you are Yo sueño con ella, todas las noches yo la veo bella Los fines de semana, con sus amigas ella sale a bailar Y la niñera sexy baila cumbia, menea cuando mi bajo retumba Se pone tan sexual cuando sale a bailar, me tiene el ojo pronto la quiero besar Y la niñera sexy me enloquece, bajando con el ritmo de AX36 Que ahí perrea la bomba, 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 bomba Ella perrea la bomba, quiebra explosiva, bajando tanta comba A mi me motiva y me da a pensar, es un movimiento tan sexual Que la miro tan solo, quiero su plan, pero mami que es lo que tiene Que solo con tu movimiento me entretiene, que yo te miro y ya mis ojos se detienen Y la niñera sexy me entretiene, que yo te miro y ya mis ojos se detienen Porque me di cuenta que no me conviene, porque no sabe lo que tiene Que esa es el zapatito roto, que ya yo cambie por otro Porque me di cuenta que no me conviene, porque no sabe lo que tiene Que esa es la pata tuya, ya fue tu gata, está contigo loca, papá, papá, casa Si yo fuera tú, yo soy sincero, me afecto la luz La frena, fue el celu, órale más nos bajamos, está pensamiento Por lo que me esconda, etc. ¿Dónde está la sangre vida? ¿Dónde está la sangre, 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 vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te hace falta que te quiera Yo te amo a mi manera Yo hablaré Hasta mi niña ya no llores Desvida los temores Y abrázame Seré tu ángel guardián Tu mejor compañía Toma fuerte mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá mal de amores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una y es un carnaval ¿Para qué? No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar ¡Para qué llorar! Deja la queja ya, la vida es corta Con alegría asume el reto que más te importa Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz No había tristeza ni pesimismo, podría sonreír Baila en la calle, di cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta ¿A dónde vas muchacho? Con esa cara triste Deja el despecho por la muchacha que conociste Sonríe un poco más, muestra esos dientes Ven a la esquina que la parranda ya está caliente Baila en la calle, di cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta La, 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 la Felicidades nacionales, todos los estados y todas las naciones, todo el mundo Seguimos aquí más y recordando desde el tránsito Vamos a la siguiente ¡Gracias!